En la provincia de San Juan, lo que es la desocupación en el último trimestre aumentó un poco, esto generó que quedáramos en un 5,2% de desocupación, pero no es alentador, pero estamos de casi un 3 y pico por ciento por debajo de la media nacional, lo cual nos refleja que la actividad productiva en la provincia de San Juan y fundamentalmente lo que es la toma de mano de obra se ha reactivado en los últimos tiempos, lo cual nos alienta a continuar en este camino que viene llevando el gobernador Uñaca. Esto es como consecuencia también de los dos años que tuvimos de pandemia, los números han crecido, como usted dice. Exactamente, tenemos que tener en cuenta que tuvimos casi un año completo, el año 2020, sin ningún tipo de actividad, todos los recordamos, tristemente los recordamos, en donde muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, muchos comercios tuvieron que cerrar sus puertas, muchos profesionales, gente que trabajaba de manera unipersonal, tuvieron que cerrar atento a este fenómeno que nos sorprendió a todo el mundo. Y que, bueno, esto gracias a Dios pasó y hoy por hoy podemos decir que de a poco se han ido reintegrando los trabajadores a sus puestos de trabajo y se han ido reactivando todas las actividades que se habían suspendido durante este año. Esto genera que la actividad y lo que es el movimiento de trabajadores esté aumentando de manera diaria. ¿Se conoce a ciencia cierta cuánta la cantidad de hombres y mujeres que tienen trabajando de manera formal en la provincia? Es un dato que lo maneja lo que es AFIP, pero bueno, sí tenemos los datos generales que nos da el INDEC en donde nos plantea que la tasa de ocupación va aumentando paulatinamente en la provincia, bien como usted dijo recién, fundamentalmente desde el año 2021 hasta la fecha. ¿Ha crecido en los últimos tiempos la solicitud del REPRO a la empresa de San Juan? Durante la época de pandemia venía mucha gente a consultar, pero hoy día ya la gente tiene claro que los REPRO se solicitan ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, son trámites que los deben iniciar ante AFIP, ahora se ha puesto en vigencia, creo que en REPRO 3, pero ya los empleadores ya tienen la práctica en las audiencias que tenemos con las empresas, nos plantean que han solicitado estos beneficios, la provincia también dentro de los distintos programas provinciales como San Juan Trabaja, entre otros se han acoplado y han ayudado también a las empresas para que reactiven su actividad y fundamentalmente lo que se está apuntando es que volvamos a tener los índices anteriores de trabajo en blanco para que justamente los trabajadores puedan gozar de todos los beneficios que el hecho de trabajar de manera registrada les da esta posibilidad. ¿Ha crecido o ha disminuido, Oribe, el tema de las empresas de situación en crisis? Han disminuido, hubo más presentaciones durante el año pasado, esto también es una facultad que tiene hoy por hoy el Ministerio de Trabajo de la Nación, ya que en el 2020 dictó una resolución nacional interna por la cual dispuso que todos aquellos procedimientos preventivos de crisis que se iniciaron en el territorio de la Nación iban a tramitarse por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación mediante un sistema, un portal exclusivo que habían iniciado en esa repartición. Es decir, las empresas hacen la presentación online desde la provincia de San Juan y se tramita en una oficina especial que se ha dispuesto al efecto en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero bueno, esto si bien se tramita ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, nosotros tenemos las consultas de las empresas que vienen a plantearnos esta situación. Y con respecto al año pasado, en el año 2019, con el ASPO y demás, hubo muy poco movimiento al respecto. El año pasado hubo un par de empresas que vinieron a consultar, este año ha sido una sola empresa la que ha consultado durante lo que va del año y bueno, el resultado no lo sé porque, como le digo, se tramita ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Están trabajando actualmente con alguna empresa que haya cerrado, que tengan problemas económicos para poder seguir manteniendo a los empleados? Bueno, puntualmente no tenemos ninguna empresa que merezca la pena nombrar. Estamos obviamente con mucho trabajo, pero trabajo normal, en donde tenemos reclamos, digamos, ordinarios en lo que es o falta de pago de algún adicional o cuestiones de higiene y seguridad o cuestiones referidas a la actualización de las escalas salariales, cuestión normal, digamos, dentro de la empresa, pero no tenemos ninguna presentación, gracias a Dios, respecto a algún cierre o respecto a alguna situación de alguna empresa que merezca algún trato especial. ¿Hay algún porcentaje de la...? Porque últimamente en la provincia de San Juan se están incluyendo muchos obreros o personal de trabajo que están en la inclusión. ¿Hay muchos operarios que están en esta situación, personas trans que estén trabajando? Hay un... A ver, en la provincia tenemos... Antes que nada le hablo de mi repartición, que tengo un conocimiento acabado. Nosotros tenemos dentro del plan, el acuerdo que firmó el gobernador de inclusión de personas trans, tenemos en la repartición nuestra personas incluidas dentro de esta actividad. La verdad que en lo que es esta repartición, las personas que están incluidas han tenido una inclusión del 100%, es un compañero más. Y lo que es a nivel general, privado, no hemos tenido ningún planteamiento al respecto. Por ende, la gente que... O sea, los compañeros, los trabajadores que están trabajando y que por una u otra manera están dentro de estos planes, digamos, no hay ningún problema en ese sentido. Gracias.